Oficial, bueno, ha habido una circunstancia bastante particular en la que han intervenido los efectivos. Buen día, Mario. Sí, así es. En el día de ayer, siendo más o menos 19.30, 19.45 horas, se recibe una llamada al número de emergencias de la comisaría, más precisamente el 101, en el cual manifiesta que en la calle Las Acacias abrió una persona lesionada. Se llega personal policial, contata de que había dos masculinos en el interior de un domicilio. Uno de ellos se encuentra con lesiones de consideración en el rostro. Se pregunta ahí por las averiguaciones que se realizan según lo manifestado. Habían estado discutiendo y, bueno, esa discusión terminó en una pelea. Se solicita la ambulancia, se lleva la ambulancia al hospital. La persona que está lesionada se la trasladó al hospital, que actualmente todavía está en observaciones. Y el agresor lo tenemos detenido acá en la dependencia. ¿En qué circunstancia habría ocurrido esta situación? Mirá, según lo que manifiestan ellos y por los dichos de uno de ellos, es de que estaban charlando entre una cosa y la otra, empezaron a discutir y terminaron esa pelea. Estamos esperando, viste, que el hospital nos dé la autorización para poder hablar con el lesionado, para ver qué dicho nos da él. ¿Habrían estado consumiendo alcohol o algo por el estilo? Mirá, Mario, en eso, hasta que no tenga más información, no lo podemos decir. Está todo en tarea de investigación porque solamente tenemos los dichos del agresor. Cuando nosotros podamos hablar con el lesionado, ahí vamos a sacar bien las conclusiones. ¿Por el tipo de lesiones habría habido algún objeto? ¿Habría sido con los puños? Mirá, por el momento, lo que se dice son por los puños. Bueno, en el día de la mañana es muy probable de que esta persona lesionada se le ha trasladado al río Cuarto para hacer una tomografía computada. Y ahí va a saltar bien si fue con puños, si fue con otro elemento contundente. O sea, las lesiones son bastante severas, ¿no? Sí, 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 son severas. Según lo manifestado por el médico del hospital de nuestra localidad, son lesiones severas. ¿No correría riesgo su vida? No, 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 por el momento no. No corre riesgo, pero son lesiones de consideración. ¿En el supuesto agresor ya se ha entrevistado con el fiscal? ¿Tiene algún tipo de imputaciones? En estos momentos se está trasladando dicha persona hacia la Fiscalía de Introducción y bueno, ahí se lo va a indagar todo y la Fiscalía va a decidir cómo es el futuro de esta persona. ¿En el caso del supuesto agresor, digo, es de acá de la localidad, es mayor de edad? Es de la localidad, mayor de edad y conocido de nuestra localidad también, Mario. Bueno, en otro orden de cosas también hubo algún movimiento de las ambulancias, sábado por la noche. Así es, fue el viernes, esto fue el viernes. También recibimos un llamado del 101, donde una persona del sexo masculino se encontraba descompuesto dentro de un domicilio, más precisamente en la calle Salda. Se llega el personal hasta dicha dependencia, bueno, solicita la ambulancia, se traslada a esta persona hasta el hospital y bueno, ahí en el hospital reaccionó y se fue en el mismo, no se quiso hacer ser atendido. Bueno, ¿ninguna otra novedad? No, por el momento eso sería lo que tendríamos, Mario. Gracias, oficial. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.